Anotando que lo que sucede en el barrio Los Andes con respecto a los evidentes atrasos que han tenido las obras de pavimentación, que aquí se adelantaban, es algo que tiene una explicación. El secretario de Desarrollo y Obras Públicas de Cincelejo le respondió a esta comunidad que se hizo escuchar a través de una protesta. Y segundo lugar, el tema de este proyecto tuvo unos inconvenientes de diseño. Estos proyectos están financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Por lo tanto, el Sistema General de Regalías, con el Acuerdo 039 de febrero de este año, establece un reglamento estricto que se debe cumplir al pie de la letra para la reformulación de proyectos. Este es un proyecto que consta de 13 vías. La vía del barrio Los Andes, más 12 vías, de las cuales 8 se encuentran terminadas. ¿Qué nos tocó hacer responsablemente a nosotros? Suspender la ejecución de todos los frentes de trabajo del proyecto para evitar que se configuren hechos cumplidos en torno a la ejecución del recurso público. Pues esto sí puede acarrear problemas disciplinarios fiscales. Para finalizar esta intervención, el secretario dijo que así como lo pidieron en el barrio Los Andes, él y su equipo de trabajo de la Oficina de Obras Públicas de la ciudad se encuentran prestos a brindar la información que sea necesaria para la tranquilidad de los habitantes de los distintos barrios de la ciudad. Telenoticias para estar bien informado.